bueno mi gente buenos días hoy es un día de aventura voy para dos lugares en el primer lugar me han dicho que la pesca está un poco lenta este bien temprano en la mañana son las 5 y 22 de la mañana miren si en ese lugar no hay nada nos vamos para el siguiente pero señores de bien temprano en la mañana todavía 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 ni el sol ha salido pero nada vamos vamos a sellar y nos vemos un rato y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.